Lo que vamos a ver ahora es una información que no se había publicado enseguida, lamentablemente en el fin de semana hubo un brutal accidente en Chile, puntualmente en la localidad de Antofagasta, allí una familia tucumana perdió la vida, son cuatro los integrantes justamente de esta familia, falleció en un trágico choque en Antofagasta, en Chile. El auto en el que viajaban colisionó contra un camión y se prendió fuego a la altura del kilómetro 1555 de la Ruta 5. El siniestro, como te decía, ocurrió el fin de semana en el cruce con la Ruta 24 en dirección a Iquique, el vehículo en el que viajaba la familia tucumana, viajaban justamente cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad. Las víctimas fatales fueron identificadas por la Cancillería que alertó a la Policía Provincial sobre lo acontecido, serían María Noelia Iñigo, Carlos Ezequiel Fretín, Próspero, Francisco Fretín y Bernabé Fretín Iñigo. Según trascendió, familiares de las víctimas viajaron con ellos en otro vehículo, pero antes del choque decidieron tomar otro camino. La policía tucumana se comunicó con ellos. El camión habría chocado al auto en el cruce. Esto lo informó un sitio de internet. Luego de la colisión, ambos vehículos se incendiaron, pero los ocupantes del camión lograron salvarse, no así los del auto que transportaba a esta familia tucumana. Lamentablemente, perdió la vida en Chile.